Están diciendo sus patoaventuras Sus patoaventuras No cambien Cosas de hombres Cosas de hombres Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Meganews Quintana Roo Bueno ya nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes Desde en la periferia de la ciudad en una colonia Conocida como la colonia México Y esto estamos a 4 kilómetros de lo que es la avenida José López Portillo Donde hace unos momentos Bueno pues las autoridades policiales acudieron por un reporte de hallazgos Del reporte de restos humanos en este camino de terracería Y bueno pues hasta el momento las autoridades Los elementos de la policía Quintana Roo pues ya llegaron al lugar Aseguraron el área para En espera de que arriben personal de servicios periciales Y bueno pues hasta este momento de manera preliminar Pues el cuerpo de una persona del sexo masculino fue encontrado Al parecer descuartizado Y lo más extraño de esto es que está playado Está envuelto en nylon Y adentro también está en una bolsa negra Bueno pues así como lo están escuchando a través de sus pantallas Bueno lo que están viendo pues son agentes ministeriales Que están en el lugar realizando los procedimientos correspondientes Para el traslado del cuerpo al servicio médico forense Hasta el momento no ha arribado servicios periciales Pero ya se espera que a la brevedad Esos agentes acudan para iniciar el levantamiento Trascendió en el lugar Que podrían tratarse de dos personas Pues ya que se encuentra En otra bolsa con un contenido similar Pero hasta el momento las autoridades Al menos las que se encuentran en el lugar No han querido ventilar mayor información sobre este hecho Cabe mencionar que hace unos momentos También me acaban de informar Que el señor fiscal general Bueno pues iba a hablar acerca de varios temas pendientes En el estado de Quintana Roo Y bueno pues lamentablemente Pues solamente hubo unos cuantos medios Que fueron Que fueron solicitados de manera presencial Hasta el momento bueno pues esa conferencia Se pudo haber Se está llevando a cabo de manera virtual Y bueno pues ya ustedes a través de las redes sociales Ya podrán enterarse acerca de lo que está mencionando El famosísimo fiscal general Bueno pues hasta el momento Se presume que es el cuerpo de una persona de sexo masculino Lo que encontraron justamente en este camino y terracería Y bueno pues ya estamos en espera De que las autoridades Al menos las que se encuentran en el lugar Podrían confirmar De que podrían tratarse de dos personas Pero hasta el momento Solamente se tiene conocimiento de uno Bueno pues es lo que está sucediendo En la colonia regular México Justamente Ah bueno pues ya está llegando Personal de servicios periciales Vean Aquí lo están viendo Y bueno pues serán las encargadas En realizar los procedimientos correspondientes Para el traslado del cuerpo Al servicio médico forense Bien pues con esas imágenes Me despido La verdad vamos a empezar A tomar mayores gráficas Para que lo pueda consultar Todo a detalle A través del portal www.meganews.mx Por mi parte eso es todo Nos vemos en la siguiente Transmisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!